Solo por las calles del olvido, debo andar medio perdido, pero no me se busca, desearía ¿Cuántas expectativas tienen para el festival Vivimos Música? Ninguna, no, todas, no, mentira Si tuviesen que invitar a algún artista al escenario de los que van a tocar Sin duda, sin duda, iba a ser el chiste, pero lo van a tener que editar Fabián Alcantino ¿Qué tema de Fabi harían ustedes y qué tema de Áspera podría hacer Fabi? Opa, crossover Fabi Áspera, ¿qué temaría cada uno? No, yo creo que tendríamos que hacer uno de Charlie García Sí ¿No? O si no, uno de los twists No sé cómo terminó la relación con los twists Bien, ¿cómo anda CM Rock acá? Los plan 4 ¿Qué expectativas tienen para este festival, chicos? Bueno, venimos de lanzar un nuevo disco Mecanismo de Odio, así que venimos como muy cebados Muy para arriba, el disco tuvo excelentes críticas Así que estamos preparados para salir del festival Y también, bueno, orgulloso de estar representando al heavy metal al estilo que practicamos en el escenario del Vivimos Música Bueno, comparten escenario con muchos artistas ¿Qué artista les gustaría capaz subir al escenario por un rato? Que compartan De los que tocan en el festival Fabiana Cantilo me gusta Mira, nos están diciendo todo Fabiana Cantilo Y bueno, Fabi es una ídola, he escuchado mucho las canciones, aparte se canta todo ¿Es en serio? Sí, estoy pensando en hacerla gritar ¿No? Vos podri, Fabi Cantilo, gutural Si ustedes tuviesen que hacer un tema de ella, ¿cuál haría? Plan 4 Yo haría el cover de Calamaro Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar La verdad, primero que nada, decir que estamos muy manijas La verdad, bueno, ya pisamos escenarios, festivales de renombre Pero la verdad es que este 100% rock en el sentido de que hay tantos referentes que de chicas tenemos Es un placer poder compartir con ellos ¿Y qué bandas les gustaría ir a ver si pueden escaparse? Queremos estar haciendo un aguante a las chicas del festival Compañeras como Mika Raciati, Guayra Iglesias, Luciana Segovia Y bueno, después tenemos de todo Queremos ir a todos los par de las chicas A decir lo mismo ¿Ven que su banda una generación es hoy en día? Que gente más joven también esté bailando en los festivales Está buenísimo eso Porque además vos ves gente que te habla y te dice Esto lo escuchaba mi papá Y está ahí bailando y qué sé yo Todos escucho a ustedes y pienso en mi mamá bailando de joven Bueno, viste, y es lindo eso, obviamente Sí, no, está buenísimo La banda que le gusta a tu vieja, eso sí Fuerte el titular, ¿no? Sí, fuerte, fuerte, eso sí No, sí, estamos acostumbrados a atravesar generaciones Y eso pasa porque, bueno, en tu casa sonó O en la casa de la gente sonó Y así va pasando para generaciones Porque en sí son canciones lindas que están Que siempre están dando vuelta y la conocés Así que eso es un poco eso Mirá, nosotros no tenemos duda de lo que va a ver la gente En lo que se respecta a nosotros Va a ser una catarata adrenalínica de música De heavy metal, de himnos Además que forjaron la historia del metal nacional Y que marcaron a generaciones y generaciones de metaleros Así que de parte nuestra No tenemos duda de lo que vamos a entregar Y estamos seguros de lo que la gente va a recibir ¿Y les divierten los festivales? Así compartir con otras bandas y demás Sí, está buenísimo La verdad que la idea de los festivales está buenísimo Me encantan los festivales en donde hay diversidad En lo que son los géneros O sea, vamos a ver heavy metal, vamos a ver rock, vamos a ver pop Vamos a ver reggae O sea, la verdad que me parece que es muy nutritivo Para todas las bandas y para todos los estilos Si tuviesen que hacer un cover de alguna banda o artista Sí o sí, si les digo, para presentarse en el festival ¿Cuál harían? Porque qué buena pregunta Y yo haría uno de B8 seguramente Ese fue fácil Ese es el que El que enteré al TP hecho por el amigo, viste No sé, no se me viene ahora a la cabeza honestamente Yo como si me decís Tenés que elegir un tema El primero que se me vino a la cabeza a mí fue Taxman de los Beatles Por ejemplo, ¿no? Por supuesto Súper contentos, felices de ser parte de la primera edición de este Vivimos Música Que es un festival que vuelve a traer otra vez el rock, este que nos gusta Vuelve a traer estas bandas, este concepto que mezcla esto de finales de los 90, principios de los 2000 De esos primeros festivales, ¿no? Donde se volvían a mezclar los géneros Y muchos artistas de ese momento que hoy están acá Está viendo como un revival, ¿no? Totalmente, lo siento así yo, como un revival de todo ese aire Para mezclarlo fuerte A mí me gustan mucho los pericos Sería, y yo sé que Juanchi tiene un corazoncito metalero Así que, si es Tengo unos inbox de Juanchi Dicen, ¿cuándo vas a tocar un tema con Arde la Sangre? Cuando quieran, me dijo Así que, sí La verdad, yo Primicia Hay una foto en un balcón En una, no sé si por Villa del Parque Que está Juanchi Con lo que iba a ser B8 Antes de que sean B8 Estaban todos, estaba Civil Hay que encontrar esa foto Contále a Roe que está por acá Que no va a dejar mentir Y él fue Después hubo una formación Hubo un letal Que no es el letal con H Que todos conocieron Después hubo un letal así a seca Que lo tuvo ahí a Juanchi también Ahí dando sus primeros pasos con la guitarra Pero bueno Después se entregó al reggae Habrá fumado a... No sé qué le pasó Y terminó tocando a Roe Le habrán compartido ahí Pero, sí, sí El... Anita, mandale mensaje y algo sale Quedó acá registrado Tengo la evidencia acá en el celular Hace un ratito me preguntaron Y a mí me parece un flash Tocar en un evento Donde va a tocar Fabiana Cantilo Por ejemplo, ¿no? Los Caballeros Ni hablemos Y bueno Y aparte encontrarnos con... Nosotros es una banda Que casi tiene 30 años de trayectoria Y encontrarnos con toda esta gente Es una fiesta Algunos lo vemos más seguido Otros hace años que no los vemos Y es genial Pero como vos decís Realmente nunca pensé Poder hacer un show Con todas estas leyendas Como dijo Emi Y gente que caminó tanto Es un orgullo para nosotros Uno, tres Así nos sentimos Con mucha energía Estamos súper felices Y es un honor para nosotros Ser la banda que apertura El Vivimos Música Estamos muy alegres Y muy contentos Bueno, siguiendo un poquito acá Con lo que decía Raíces se caracteriza Por ser una banda Con mucha fusión Muchos estilos Más allá de lo cultural La banda nace en Venezuela Se viene para acá Nos fusionamos con músicos argentinos Yo particularmente Me crié en Montevideo Y bueno Toda esa mixtura Toda esa mixtura cultural Se traduce a lo musical Así que La verdad que Es hermoso Es hermoso Sin duda alguna es hermoso Carucha no pudo venir Estoy yo en representación Bueno Les dejo la cámara Para que le manden un mensaje Si quieren revivir Alguna anécdota con él Es todo suyo Yo no me acordaba O no Las que me acordaban No podía contar Pero vos tenés más todavía Tenemos el problema eterno O sea Anecdotas miles Contar ninguna Porque Lo matamos al Caru Caru igual Muy bien representado Hoy realmente Este Te extrañamos siempre Te queremos mucho Y siempre sos un personaje único Que está ligado a A CM Así que Siempre serás Caru C de Carucha M de música Como hace Carucha Para tener tan esta facha Ser tan vieja Es tremendo No Te queremos un montón Boludo Te queremos y te extrañamos Son todas prohibidas Aguante Caru Nos vemos pronto Y Y gracias por bancar A full acá Cuatro Dicen lo aguante Bueno chicos Muchas gracias Les dejo la cámara Para que manden Un saludo a CM A Carucha Oh Carucha Amigo querido Un beso grande Para ustedes Mi hermano Acá los Roma Nos vemos en el Vivimos Música Saludos No se un abrazo No se un abrazo No se un abrazo